¡Adiós! ¡Adiós! Es alemás que en 장 Ay 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 Kita y hará Lucharlucharlucharlucharlucharluch Me susurra más en mí, es lo que no quiero Dicen que no tengo nada que ofrecer Y que no sé decir que nadie ha creado que mí Y que no sé decir que nadie ha creado que mí Y que no sé decir que nadie ha creado que mí Y que no sé decir que nadie ha creado que mí Y que no sé decir que nadie ha creado que mí Y que no sé decir que nadie ha creado que mí Y que no sé decir que nadie ha creado que mí ¡Oh! 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 Oh!